Únete al precio del fantasy, tu arma secreta en fantasy fútbol, rankings globales y posicionales para dominar tu fantasy draft, waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, dynasty rankings para dominar tus ligas por años y chat de telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store diagonal precio NFL o da click al link en este episodio para suscribirte. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de 3 y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL y hoy vamos a platicar sobre todos los acontecimientos más importantes que se han dado en esta maravillosa liga a lo largo de la última semana. Pero antes de eso no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube. Tenemos un excelente grupo de Facebook que sigue creciendo de forma acelerada y por supuesto se pueden suscribir a este subpodcast. Nos encuentran como 3 y fuera NFL, en iTunes, en Spotify, en TuneIn, en eBooks y en Stitcher. Esta semana les vamos a invitar y les vamos a pedir por favor que nos dejen una muy buena reseña en iTunes. Tenemos muchísimas descargas, no se imaginan damas y caballeros, pero muy poquitas reseñas en iTunes. Entonces ahí déjenos unas 5 estrellas, déjenos un buen comentario para que obviamente poder subir posiciones en estos buscadores de iTunes y que más personas puedan encontrar a 3 y fuera, así poder llegar a una audiencia más amplia de habla hispana. Muchísimas gracias, ya lo saben, 5 estrellas en iTunes, un comentario y van a ser nuestros fans favoritos de la semana. Asimismo, bueno, le deseamos un muy feliz cumpleaños a Joe Cool Montana, que pues ya superó, creo que está en los 63 años, si no me falla la memoria, pero pues obviamente muchas felicidades a este mariscal de campo legendario de los San Francisco 49ers. Estoy seguro que su head coach, Blair Ross, sonríe desde el cielo. También, bueno, ya platicamos sobre la renovación de Carson Wentz, este Corbach de las Águilas de Filadelfia, que firma una extensión importante con los higos y no lo vamos a explorar el día de hoy a profundidad. Si les interesa esta noticia, ya quedó documentado, ya quedó explicado en un podcast previo. Suscríbanse, busquen el episodio y ahí van a encontrar todas nuestras opiniones al respecto. A grandes rasgos nos gusta la renovación, creemos mucho en Carson Wentz y creemos que era el movimiento correcto para las Águilas de Filadelfia. Ahora, las noticias más importantes que se dieron a lo largo de la semana, hay muchas. Tenemos noticias en el costado defensivo del balón, tenemos dos, tenemos una noticia en el costado ofensivo del balón que se da justamente el día de hoy y también tenemos dos noticias que se dan, pero al nivel directivo de los equipos. No es en los emparrillados, sino de las personas que toman decisiones desde la posición ejecutiva. Empezamos con el defense event de los Santos de Nueva Orleans, Cameron Jordan, que firma una extensión de contrato con Drew Reese y Pandilla por tres años y 52.5 millones de dólares, con lo cual este excelente jugador estará con el equipo hasta el 2023 si todo sale bien. Este reporte lo produce Adam Schefter de ESPN. Es un contrato que incluye más de 42 millones de dólares en dinero garantizado, que es bastante. Un porcentaje muy significativo del contrato está garantizado. Y esto significa que va a estar con el equipo por lo menos las próximas cinco temporadas, por ahí cobrando unos 14.25 millones de dólares de promedio anual. Y bueno, aquí se cambia el total ya cuando tenga su dinero nuevo. O sea, si dejamos de mezclar el contrato actual que tiene con el dinero nuevo, pues se brinca o se escala hasta los 17.5 millones de dólares, con lo cual se convertiría en el cuarto mejor defense event pagado en toda la NFL. Estará con el equipo hasta que cumpla los 34 años. Y es un jugador que es muy dominante. Ha estado nueve temporadas en la NFL. Le llega a los escales de campo. No se ha perdido un solo partido por lesión y además en cuatro Pro Bowls ha tenido participación. Entonces es la pieza clave a la defensiva de los Santos de Nueva Orleans. Es un líder, es un jugador inteligente, es un jugador que marca el tono y el carácter del equipo. Y a mí me da mucho gusto que vaya a seguir peleando por esta ventana de oportunidad de conseguir un Super Bowl con Drew Brees y compañía. Esta noticia se da el día de hoy. La noticia que sucedió hace algunos días fue la del no-stackle Gerald McCoy, que recordarán fue cortado por los Tampa Bay Buccaneers y ahora llega con el rival divisional. Las panteras de Carolina se hicieron con los servicios de este muy buen jugador. No tan bueno como Cameron Jordan, a mi parecer, pero lo firman por un año y 8 millones de dólares. Un contrato que puede escalar hasta los 10.25 millones de dólares después de incentivos. ¿Qué equipos estaban interesados en McCoy? Pues habían varios, pero se hablaba sobre todo de los Cleveland Browns y de los Baltimore Ravens. Finalmente decide quedarse en la NFC Sur, jugar con un rival divisional, obviamente enfrentarse a su exequipo dos veces por temporada y creo que también aquí juega la familiaridad que puede tener ya Gerald McCoy con los rivales divisionales. Creo que es más fácil adaptarte a un cambio de equipo si ya tienes más o menos estudiado a los rivales. Es un jugador veterano, ya sabe cómo le gusta atacar a los Atlanta Falcons, aunque de repente cambian algunas piezas. Ya sabe cómo le gusta atacar a los Santos de Nueva Orleans, ya sabe obviamente cómo le gusta atacar a los Tampa Bay Buccaneers. Entonces creo que es un proceso de adaptación más sencillo a que si cambiara de conferencia o incluso si se fuera a otra división. Las panteras van a cambiar la defensiva, van a pasar a un frente 3-4, 3 jugadores en la parte de enfrente, 4 apoyadores y esto pues hace que obviamente pueda encajar con la defensiva de las Panteras de Carolina y que entonces escape de esta nueva versión defensiva que iba a implementar el coordinador defensivo Todd Bowles, ex-head coach de los New York Jets, ahora el coordinador defensivo de los Tampa Bay Buccaneers. Sabemos que Ron Rivera es un buen head coach, sabemos que el coordinador defensivo Eric Washington y Carolina pues van a querer utilizarlo de formas distintas. Podrá tener una rotación muy interesante las Panteras de Carolina con el no-stackle Don Terry Poe y es un exjugador de los Kansas City Chiefs y también con Kawan Short que creo que en estos momentos está lesionado pero es uno de los mejores defensivos también en toda la NFL a mi parecer. Entonces McCoy firma por un año con las Panteras de Carolina, me parece un contrato seguro para las Panteras, me parece un buen negocio también para McCoy tratar de adquirir algo más de valor y si todo sale bien poder reconquistar un nuevo y más fuerte contrato cuando cumpla los 32 años la próxima temporada. Según datos de Evan Silva pues las Panteras de Carolina fueron el equipo número 27 en cuanto a capturas y el equipo número 31 en golpes de mariscales de campo y esto pues a pesar de ser el quinto equipo que más blitzes o sobrecargas o más presión mandaba a los mariscales de campo. ¿Qué han hecho desde entonces? Pues agregan aquí a Gerald McCoy que fue el jugador número 16 según Pro Football Focus entre no-stackles llegando a los mariscales de campo, es decir entre no-stackles que son pass rushers, esto de 112 jugadores que fueron calificados. En su pick número 16 global tomaron el defensive end Brian Burns que a mi me parece un muy buen jugador. En la cuarta ronda toman a otro defensive end a Christian Miller que fue el jugador que terminó con el segundo mayor número de capturas con Alabama que es un muy buen programa defensivo y por supuesto también consiguieron al veterano Bruce Irvin un ex jugador de los Seattle Seahawks que estuvo en las últimas temporadas con los Oakland Raiders. Entonces podemos ver las intenciones de las Panteras de Carolina no necesariamente rejuvenecer su pass rush aunque sí lo hicieron con dos selecciones pero sí darle una inyección importantísima de talento a la posición que ha sido pieza fundamental clave y esencial de cómo le gusta a las Panteras de Carolina jugar contra sus rivales. Me parece muy destacable la salida de Gerald McCoy de los Tampa Bay Buccaneers y su llegada ahora con las Panteras de Carolina. Adam Schefter de ESPN también nos dice que el ala cerrada Kyle Rural firmó una extensión de contrato con los vikingos de Minnesota por 4 años y 36 millones de dólares. No sé si cuente como sorpresa era un 50-50 el jugador estaba un tanto divorciado del equipo decía que no iba a tomar un descuento el equipo se estaba haciendo del rogar había tomado al ala cerrada de Alabama en segunda ronda. Irv Smith un muy buen jugador creo incluso que puede ser mejor receptor que Kyle Rural desde su primera temporada pero Rural ha tenido buenas temporadas en la NFL ya es un veterano de casi 10 años pero en el 2016 tuvo su mejor campaña ahí tuvo 120 targets, 83 recepciones, 840 yardas y 7 touchdowns Pro Football Focus entonces lo calificó con 75.3 que es una bastante buena calificación como receptor pero incluso en esa campaña ejemplar Pro Football Focus lo califica apenas como el número 15 mejor en la posición ellos lo que hacen es evaluar cómo es un receptor o cómo atrapa los pases qué tan productivo es con los pases pero también cómo bloquea en el juego terrestre y sobre todo cómo bloquea en el juego aéreo y creo que en esos apartados en sus 8 temporadas Kyle Rural ha quedado a deber. Yo tengo dudas de si vale realmente este dinero que le están ofreciendo va a ser un impacto salarial menor para los vikingos de Minnesota en el 2019 tienen un poquito más de flexibilidad y entonces entiendo que decidan darle este dinero al jugador alguien que se entiende con Kyle Rural pero desde ese 2016 a la fecha si ha bajado algunos peldaños me parece que ya no es pieza tan importante de la ofensiva y creo que ya habían hecho los movimientos suficientes los vikingos de Minnesota para sustituir o reemplazar a este jugador a muy bajo costo. Me preocupa cuánto dinero han asignado los vikingos de Minnesota a contratos importantes por supuesto empezando con el del quarterback, Kirk Cousins pero también en el costado defensivo del balón han estado dando mucho dinero y todavía les queda mucho dinero y muchos jugadores que retener. También recuerden retuvieron al linebacker Anthony Barr que casi se va con los Jets de Nueva York y lo firman también por cifras importantes entonces en ese sentido me parece que es más un lujo que una verdadera necesidad esta extensión de contrato de Kyle Rural pero obviamente el equipo está respetando su trayectoria que ya conoce la ofensiva que obviamente a Kirk Cousins le gusta pasarle las alas cerradas y que siempre se le puede utilizar con la otra ala cerrada ya sea con Clint que es un buen bloqueador o con Irv Smith que yo creo que también es muy buen bloqueador pero incluso mejor receptor entonces si puedo ver más formaciones de dos alas cerradas de los vikingos de Minnesota pensaría dos alas abiertas, dos alas cerradas y entonces tenemos a Dalvin Cook como corredor ¿Se imaginan esa ofensiva? A mí me gusta la idea de un Aram Thielen por un lado, de tener a Stephon Dix que es muy explosivo por el otro Kyle Rural por un lado, a Irv Smith por el otro han hecho buenos refuerzos en la línea ofensiva y con un corredor tan fuerte como Dalvin Cook y un suplente que me parece adecuado como es el novato Alexander Mattison creo que esta es una ofensiva muy muy peligrosa pero insisto, retener a Kyle Rural tiene su costo retener a Kyle Rural tiene su precio y en alguna otra posición terminarán pagándolo los vikingos de Minnesota por lo pronto me parece que Kyle Rural sigue siendo un jugador útil un jugador productivo que estará cobrando como top 5 y que no lo ha sido a lo largo de su carrera aunque es un jugador que sabe ser oportunos en terceras oportunidades y sobre todo en la zona roja la cuarta noticia importante del día los Jets ya tienen general manager y se trata de Joe Douglas era el favorito desde que fue despedido Mike McCagnan pero pues obviamente un despido que se da también con los Houston Texans aceleran el proceso tienen que decidir más rápido los Jets de Nueva York si no les iban a robar y ganar a su opción principal llega entonces de las Águilas de Filadelfia Joe Douglas sabemos del éxito que han tenido las Águilas de Filadelfia en temporada reciente y esto empieza desde la posición directiva y la toma de decisiones y de armado de roster me parece una muy buena contratación no me parece muy apetecible el puesto los Jets de Nueva York porque suele ser una franquicia muy volátil en cuanto a la paciencia que le tienen a sus coaches o que le tienen a sus directivos que le tienen a otras posiciones no me parece un grupo ejemplar en cuanto a los dueños creo que han tenido muchos más errores que aciertos pero creo que lo que están buscando aquí es emular hasta donde sea posible el modelo de las Águilas de Filadelfia obviamente aprovechando que tiene a Sam Darnold como su quarterback principal que han conseguido algunos refuerzos con receptores y entendiendo también que el equipo está en un franco proceso de reconstrucción y que todavía no puede aspirar a pelear contra los Patriotas de Nueva Inglaterra entonces hay que comprar tiempo hay que reforzarse me pareció que tuvieron un buen draft los Jets de Nueva York y ahora tienen un nuevo General Manager parece que también estarían interesados para un puesto de directivo en el draft analyst de ESPN Todd McShay no se especifica que puesto le estarían ofreciendo a Todd McShay con los Jets de Nueva York pero obviamente vendría de la mano con Joe Douglas y por último me parece que esta noticia de directivos es importante los Houston Texans despiden a su General Manager Brian Gain una situación muy extraña ya estamos en junio estamos hablando de despidos de General Manager pues bueno ya que estamos jugando fue despidido después de una temporada y media su contrato era de 5 años es decir va a estar cobrando los próximos 3 años y medio por hacer absolutamente nada que verdadera envidia no había hecho mucho por mejorar el roster de los Houston Texans me parece que esto si se le puede checar por lo pronto el vicepresidente ejecutivo Chris Olsen estará a cargo de las operaciones de fútbol americano y va a estar complicado conseguir un reemplazo para Brian Gain porque obviamente está el head coach Bill O'Brien que me parece talentoso me parece que es capaz me parece que le saca un roster que tiene mucho talento top pero también muchas carencias en cuanto a profundidad y variedad de opciones a tanto ofensiva como defensiva y es un personaje muy complicado ya han habido dos pleitos de head coach con General Manager y los dos los ha ganado Bill O'Brien pero sabemos de primera segunda tercera y cuarta mano que Bill O'Brien es una persona muy difícil con quien tratar obviamente ha ganado dos peleas con General Manager pero dudo mucho que pueda ganar una tercera entonces mi recomendación para Bill O'Brien es que meta todo la carne al asador que le dé todo el input que pueda y quiera a los Houston Texans que se consiga un verdadero amigo como General Manager y que ya no se vuelva a pelear porque si llega a tener una pelea con un tercer General Manager yo creo que el que se estaría despidiendo del equipo sería el head coach y ya no el directivo supremo quienes podrían llegar a este puesto los Houston Texans pues sabemos que Houston es una especie de Patriotas Light les gusta emular mucho lo que hacen los Patriotas tienen exjugadores tienen excoaches etcétera su sistema ofensivo es parecido al de los Patriotas aunque es un tanto más vertical parece que estarían interesados en entrevistar al director de Player Personnel Nick Caserio de los Patriotas de Nueva Inglaterra y ya habían estado interesado en él antes y Caserio les había dicho que no no sé qué van a ofrecer la hora para hacerlo cambiar de parecer pero por ahí parece que el favorito sería Caserio yo creo que les va a decir que no no tiene mucho caso salir de la estabilidad de los Patriotas a este puesto de los Houston Texans que ya lo hemos visto es muy volátil no están durando los directivos y también por ahí sale el nombre de Martin Mayhew quien es el vicepresidente de Player Personnel de los San Francisco 49ers él estuvo como General Manager de los Detroit Lions del 2008 al 2015 fue promovido entonces como vicepresidente de Player Personnel en el 2017 una persona respetada a lo largo de la NFL y que seguramente tendrá una nueva oportunidad de ser General Manager en la NFL veremos si es con los Houston Texans el año pasado se le entrevistó para ser General Manager de las Panteras de Carolina y finalmente no sucedió así les mentí me queda una noticia importante y creo que esta pudiera ser la más crucial de todas por el talento y el impacto que tiene este jugador pero muy subestimado por los aficionados sobre todo porque se trata de un liniero ofensivo pues ahí les va Jason Lacanfora de CBS Sports reporta que el left tackle de los Redskins Trent Williams ha demandado un cambio de equipo o ser cortado o liberado de la franquicia no está pidiendo una mejora contractual no está pidiendo una extensión simplemente está pidiendo que lo dejen salir de la franquicia ¿cuál es el problema? nos dice Lacanfora que el asunto aquí no es un asunto de dinero se trata de una situación médica y de cómo la manejó el equipo probablemente se trate de este tumor un crecimiento una situación que tuvo Trent Williams en la cabeza no termina siendo maligno el dichoso tumor pero cree que fue mal diagnosticado el jugador y obviamente esto se lo va a reprochar a la franquicia desde entonces no se ha reportado con el equipo y ha prometido no volver a jugar con los Washington Redskins la cosa se va a poner muy muy fea Trent Williams es un jugador fantástico un veteranazo muy capaz y te rinda aunque esté jugando lesionado yo no me imagino a los Washington Redskins entrando a la temporada 2019 sin Trent Williams y con un mariscal de campo nuevo trátese del veteranísimo y no tan capaz Case Keenum o del coreback novato Dwayne Haskin si o si buscaría la forma de retenerlo de tenerlo contento porque es cierto los servicios médicos de los Washington Redskins parecen ser pobres el sistema de entrenamiento parece no rendir los Redskins siempre se la viven lesionados y obviamente aquí Trent Williams ya se cansó por lo pronto el suplente sería Eric Flowers este exjugador de los gigantes de Nueva York que ha sido un total y absoluto fracaso y si pasan de Trent Williams a Eric Flowers olvídense el coreback de los Washington Redskins sería uno de los más capturados en toda la temporada 2019 no tengo ninguna duda de ello Trent Williams fue seleccionado como el cuarto jugador global en el draft del 2010 desde entonces ha sido titular en 119 juegos nunca ha tenido menos de 600 snaps en una temporada a pesar de combatir múltiples lesiones recibió un buen contrato en el 2015 por parte de los Washington Redskins lo convirtieron en el tackle ofensivo mejor pagado de toda la NFL 5 años 66 millones de dólares un jugador que mide 65, 320 libras sigue jugando a un gran gran nivel 3 años después de haber firmado ese contrato y pues buscaba un aumento salarial pero obviamente con este tema médico se vuelve aún más complicado el asunto en sus últimas tres temporadas ha sido calificado como el tercer mejor tackle ofensivo de toda la NFL solamente detrás de David Batiari y de Joe Staley me parece de los Green Bay Packers y de los San Francisco 49ers respectivamente mejor incluso que jugadores como Andrew Whitworth el gran jugador de los Ángeles Rams y su rival divisional Tyron Smith de los Vaqueros de Dallas el problema con Williams pues que no ha jugado una temporada completa desde el 2013 pero es tan tan productivo cuando está en el campo que eso a mí en verdad en verdad no me importa Washington arreglen la situación yo sé lo que les digo aflojen la cartera pónganlo contento porque sin Trent Williams de por sí lo que pintaba para hacer una campaña temporada creo que se pondría aún más fea vamos con los comentarios del público recuerden que este programa queda grabado todos los martes de 7 a 8 de la noche hora del centro a través de la señal de 3 y fuera y de sinapsis radio también se está transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube por YouTube Live y por Periscope en mi cuenta de Paradoja NFL para que lo vean para que lo disfruten y para que lo compartan nos hagan llegar todas sus preguntas y aquí podamos resolverlas nos dice lo es Carlos ídolo Rudy no hombre ídolos ustedes que nos escuchan yarda 506 TV saludo Rudy cómo ves los procesos de negociación de los convenios colectivos entre la NFL jugadores y dueños sobre todo con reducir los juegos de pretemporada más juegos de postemporada y cambio en la política de uso de cannabis pues está pesadita la pregunta ya hicimos un episodio sobre nuestro nuestro pensar con el reducir los juegos de pretemporada y el ampliar quizás a 18 juegos el calendario regular de la NFL es una propuesta que a mí me gusta que sería difícil de pasar necesitan el consenso de la asociación de la NFL de los jugadores pero si pones dos semanas de descanso y les aumentas el salario creo que podrían aceptarlo los jugadores también recomendaría ampliar los rosters de la NFL por lo menos para que puedan equipar y tener en activo a los 53 jugadores del roster activo y no solamente a 40 y tantos que otros luego tienen que quedar ahí en las gradas y no pueden participar en los partidos sobre el cannabis ya saben mi postura a mí me tiene sin absoluto cuidado si un jugador quiere fumar uno o 500 churros mientras rinda en el campo se está volviendo cada vez más legal y normal en los Estados Unidos y es simplemente cuestión de tiempo para que la NFL también lo adopte espero que haya lucidez que haya iluminación en el pensar tanto de directivos como de dueños de equipo como coaches y de jugadores y que entiendan que es muy preferible que los jugadores traten sus síntomas de dolor con cannabis que con opios y otra clase de drogas mucho más adictivas Víctor Solano también se acaba de unir a la conversación muchísimas gracias y nos dice Roberto Madrid saludos desde Chihuahua de los últimos cuatro equipos de la temporada pasada Arizona Jets Riders y San Francisco cuál de ellos tendrá la mejor temporada y por qué bueno estamos en junio y ya me están pidiendo predicciones divisionales casi casi vamos con San Francisco creo que ya teníamos buenas expectativas de ellos la temporada pasada confío mucho en su quarterback Jimmy Garoppolo simplemente cuestión de que esté sano han reforzado mucho la posición de corredor han reforzado también la posición de receptor abierto creo que en líneas generales es una ofensiva que le puede pelear de tú por tú incluso las mejores de la NFL recuerden ese partido la semana 2 entre Patrick Mahomes y Jimmy Garoppolo eran muchos puntos entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers antes de que terminara lastimándose el quarterback de los Niners entonces creo que los Raiders se han reforzado bien pero todavía no se han amalgamado como equipo Arizona muchas piezas en movimiento un quarterback nuevo la línea ofensiva no está reforzada un head coach nuevo un nuevo sistema no sé si el air raid va a funcionar en la NFL creo que sí no lo sé hay demasiados problemas entonces ahí todavía soy de pronóstico reservado y con los Jets pues ya hablamos de ellos un poco creo que todavía les falta andanza en esto de la reconstrucción NFL muchas gracias por sus preguntas y vamos entonces con apuntes de corebacks ah nos están diciendo que hay más preguntas échalas Mario también Rogelio Álvarez nos saluda dice ya llegamos crees que esta sea la última de Jason Peters la última temporada de Jason Peters el linero ofensivo de las águilas de Filadelfia sí y ya le consiguieron su suplente de hecho fue la primera selección de las águilas de Filadelfia en este draft entonces sí yo creo que por veteranía o incluso por lesión sería la última temporada de Jason Peters que ha sido todo un baluarte con las águilas de Filadelfia y Ángel Márquez dice yo solo espero que no haya huelga de un año en el 2020 ojalá no bueno 2021 sería ya están negociando las contrapartes la asociación de jugadores de la NFL y los dueños pues ya han acercado un poquito sus posturas y está bien que muchos meses antes estén platicando porque nadie gana así de sencillo nadie gana cuando hay una huelga prolongada ni los dueños cobran ni los jugadores pueden hacer lo que más les gusta que es jugar y por supuesto también cobrar y poder alimentar y cuidar a sus familias muchas gracias por sus preguntas y en apuntes de mariscales de campo Cam Newton ya está lanzando ya está en el mandatory minicamp buena señal para Cam Newton parece que su rehabilitación ha sido exitosa sabemos que las panteras de Carolina habían sido una de las mejores ofensivas del año pasado antes de que Cam Newton misteriosamente desapareciera de los emparrillados era obviamente por su hombro desde aquel Thursday Night Football contra los Pittsburgh Steelers nunca fue el mismo entonces hay que estar sano es la segunda operación que tiene Cam Newton en su hombro de lanzamiento y obviamente la ofensiva va a andar según ande entonces Cam Newton si le va bien a Cam Newton la ofensiva funcionará y si no podría ser otra temporada muy complicada para las panteras Andrew Luck pues tiene una lesión de pie no va a estar en el minicampamento y obviamente por el historial de lesiones de Andrew Luck se vale preocuparse un poco pero dice el head coach de los Colts Frank Reich que simplemente es una medida preventiva o precautoria entonces se espera que esté al 100% en el training camp pero tomamos nota y si se prolonga esta situación pues ya se valdrá ponernos un poco más nerviosos y con los gigantes de Nueva York nos dice el head coach Pat Shermer que no descarta que la selección número 6 global el quarterback Daniel Jones sea el titular en la semana 1 nos dice Pat Shermer nunca sabes lo que va a suceder en este tema y según los beat reporters o los reporteros que están viendo los entrenamientos del equipo se ha visto mucho mejor Daniel Jones que Eli Manning lo cual no me sorprende pero no es ninguna garantía de que los gigantes de Nueva York vayan a tomar la decisión correcta y decidan sentar a Eli Manning de una vez por todas si le creo a los gigantes de Nueva York cuando nos dicen que Eli Manning sigue siendo el titular porque han tenido una devoción casi mesiánica hacia el jugador no se han atrevido a sentarlo no se han atrevido a tocarlo yo soy de la idea se los he dicho muchas veces de que Eli Manning ya lleva años sin ser un titular digno del NFL pero la franquicia parecía no enterarse incluso el año pasado bueno incluso en este off season nos llegó a decir Dave Gettleman el general manager de los gigantes que Eli Manning había cerrado muy bien la campaña entonces obviamente cuando salen esta clase de declaraciones es muy difícil pensar que la franquicia de los gigantes de Nueva York va a operar con lógica en este tema con apuntes de corredores Miles Sanders tiene una lesión del tendón de la corba o del isquiotibial no está participando en el minicampamento este corredor novato de segunda ronda de las águilas de Filadelfia pero no parece una preocupación a largo plazo sin embargo si está perdiendo snaps y oportunidades de competir con Jordan Howard que llegó de los osos de Chicago mi expectativa para esta temporada es que haya un running back by committee que corran por comité Jordan Howard en primeras y segundas oportunidades y también Miles Sanders a veces en primeras y segundas pero sobre todo atrapando pases desde el backfield creo que Sanders es más talentoso pero Jordan Howard es un veterano contrastado con muchísimo talento y también muy capaz una especie de corredor retro que genera yardas después de contacto y que en general las águilas de Filadelfia han preferido tener comités de corredores en lugar de darle el balón demasiadas veces a un corredor titular la última vez que vimos a alguien tener el balón más veces que el resto de su competencia creo que fue con Jay Ajay hace dos temporadas otro corredor que está ausente del mini campamento es el corredor Sonny Mitchell de los Patriotas de Nueva Inglaterra no se la ha visto en prácticas desde el 20 de mayo no se sabe exactamente por qué tiene un largo historial de lesiones de rodilla incluyendo la temporada pasada y pues obviamente esto significa que tiene más oportunidades el corredor de tercera ronda novato Damien Harris de obviamente aparecer y poder hacer daño y quizás usurpar su puesto como titular sigo dando como favorito a Sonny Mitchell creo que es una medida preventiva del equipo pero no descarten que Damien Harris pueda hacer ruido en esta su primera temporada NFL con los corredores con los corredores de los Washington Redskins nos dice Adrian Peterson que su meta es volver a correr para 2000 yardas esta temporada lo primero que le diría es bueno páguenle a su tackle ofensivo y ya después vemos si corren para 2000 o 3000 o 5000 yardas es algo que ya ha logrado Adrian Peterson en el pasado lo hizo en el 2012 con los vikingos de Minnesota cuando corrió para 2097 yardas y se convirtió en el MVP de toda la NFL pero eso fue hace ya muchísimas temporadas hace 7 y lo que si puedo destacar es que en la temporada pasada tuvo 16 juegos como titular y llegó a las 1042 yardas a sus 33 años lo cual es una cantidad bastante notoria y destacable ahora va a cumplir los 34 años sigue teniendo un físico privilegiado y obviamente va a tener que compartir el backfield con Darius Geis que sigue rehabilitándose después de una ruptura del ligamento cruzado anterior que sufrió en agosto de 2018 parece que Adrian Peterson volverá a hacer un descuento en fantasy fútbol y yo lo estaré aprovechando en rondas creo que podríamos tomarlo como en rondas 7, 8 o 9 de ligas estándar y con pues bueno ahora si que con Phillip Lindsey Vic Fangio nos dice el head coach de los Denver Broncos por supuesto que va a estar en el training camp y esto es importante porque Phillip Lindsey lleva mucho rato con la muñeca dañada no ha podido participar en el minicamp parece también medida preventiva del equipo se la están jugando segura y recuerden que aquí hay otro corredor muy capaz Phillip Lindsey fue un jugador novato no seleccionado en el draft que fue revelación el año pasado pero por ahí también tomaron en tercera ronda los Broncos el año pasado a Royce Freeman de la Universidad de Oregon jugador muy capaz jugador muy productivo simplemente Lindsey fue Max explosivo la temporada pasada entonces creo que con esa dupla un 2 los Broncos tienen muy bien cubierta la posición nos dice Jorge Meléndez saludos que tal háblame de Seahawks parece soy el único y no me evadas no no evadimos es que ya habíamos cerrado la sección de preguntas y respuestas pero ya saben que si ustedes entran y preguntan nosotros con todo gusto les respondemos pues que les puedo decir de los Seattle Seahawks los admiro mucho en el sentido de que creí que el año pasado iban a ser una reconstrucción dolorosa y ganaron 9 partidos reconstruirse sobre la marcha siendo competitivos y llegando a playoffs no cualquier equipo lo hace entonces creo que está muy interesante la forma en la que están administrando ese roster pagándole una millonada muy fuerte a Russell Wilson pero entendiendo que la única forma entonces en la que pueden reforzar bien al equipo es a través del draft entraron al draft con 4 picks y salieron de él como con 10 u 11 selecciones si no me falla la memoria y esa era la forma de atacar este draft y me gustó mucho que los Seattle Seahawks lo hicieran de esa manera nos dice Bob Sanz nunca latino siempre estoy en sinapsis cuando están en tres y fuera activa si estamos en las dos ya Bob Sanz pero si quieres en tres y fuera en Facebook activa las notificaciones en la parte de arriba de tu computadora y le pones ahí que te aparezca primero y que te lleguen directito las notificaciones cuando tengamos alguna publicación y vas a ver no se te van a pasar ninguno de los programas en vivo muchísimas gracias al pueblo y seguimos con noticias de receptores antes nos va a decir Marius Kanga que tenemos más preguntas Rogelio Álvarez dice la situación de Nick Falls y de su esposa afectará demasiado su rendimiento con los Jacks sabemos que sí pero ¿qué tanto? está difícil la pregunta porque obviamente pues estamos experimentando de cabeza ajena y no es el único mariscal de campo que tiene una situación delicada con su esposa también Matthew Stafford su esposa estuvo operada por cáncer no sé si ya lo superó o no las noticias hace un mes eran positivas pero pues obviamente le estamos pidiendo a jugadores que se preparen semana a semana que se alejen de sus familias cuando saben que sus esposas pues tienen una situación delicada en el caso de Matthew Stafford del quarterback de los Detroit Lions pues el tema del cáncer y en el caso de la esposa de Nick Falls pues que perdieron a su hijo ya en meses tardíos de embarazo o sea el muchacho no nació con vida ¿qué tanto va a afectar? pues son profesionales siempre hay un factor emocional lo que podría recomendar a los equipos si es que me llegasen a escuchar es consigan buenos suplentes porque nunca sabemos realmente si van a poder estar al 100% los corebacks con este tema tan fuerte en familia creo que es un tema subestimado y no porque cobren mucho dinero significa que los jugadores dejan de ser humanos entonces creo que eso es importante consigan buenos suplentes y creo que en estos momentos ni los Jackson y los Jaguars ni los Detroit Lions tienen un suplente de garantía Ángel Márquez dice ¿qué es lo primero que piensa Rudy si le digo Fitzpatrick versus Rosen? Fitzpatrick abre la temporada Rosen se apodera por ahí la semana 4 o 5 porque ya sabemos muchos touchdowns muchos touchdowns y luego llega el juego de las 3 intercepciones me gusta Fitzpatrick en el sentido de que es un pick bueno un jugador coreback barato que te va a dar juegos divertidos pero pues no es el futuro de la franquicia de nadie y esto ya lo sabemos es un jugador muy veterano hay que hacer la prueba con Josh Rosen hay que ver si él puede ser el coreback franquicia le deben esa oportunidad los Miami Dolphins se debe la oportunidad a sí mismo el coreback Josh Rosen entonces en estos momentos parece que Fitzpatrick se ve mejor en el campamento o en el mini campamento pero si o si tiene que jugar Josh Rosen esta temporada para que los Dolphins decidan si tienen que tomar o no un coreback fuerte y alto en el draft y cuando digo fuerte y alto es fuerte y alto en el draft no necesariamente que sea un jugador fuerte y alto físicamente nos dice Gabriel Talavera ya confirmaron a Raiders para Hard Knocks previsiones pues que va a ser un circo va a ser un circo y como no va a ser un circo John Gruden es mediático con John Gruden nunca le vamos a fallar Mel Kuyper es el general manager y también es mediático se sabe hablarle a las cámaras y por ahí tenemos Antonio Brown que ya sabemos que no le rehuye al estatus de diva tenemos a Vontes Perfect linebacker de los Cincinnati Bengals que era el enemigo jurado de Antonio Brown y de los Pittsburgh Steelers y por ahí hasta secuela el guardia Rich incognito que nada más y nada menos estuvo en una institución mental cortado por los Buffalo Bills y luego retirado y luego no y agarró una bancuerna y se la lanzó a alguien en un gimnasio y bueno para que les termino en contar es que estuvo involucrado en el Bully Gate de los Miami Dolphins todo un personajito que no jugó la temporada pasada pero que es un buen jugador simplemente es sumamente mentalmente inestable y creo que necesita ayuda y terapia y apoyo y no creo que jugar fútbol americano le ayude mucho por más que sea lo que más disfrute creo que la mentalidad esta de Chico Rudo NFL no le sienta bien a Richie Cognito me sorprendió mucho que los Raiders lo tomaran sobre todo porque nos habían hablado de que querían construir una cultura con jóvenes comprometidos y sus selecciones de rata si me lo indicaron tomaron a jugadores de programas importantes en posiciones claves pero sus movimientos de agencia libre fueron todo lo contrario entonces que vamos a ver en Hard Knocks un circo un circo va a estar divertido no se lo pierdan John Gruden y compañía van a estar en Hard Knocks creo que el programa empieza por ahí de inicios de agosto y creo que no es bueno no creo que sea bueno para una franquicia que está buscando una identidad tener cámaras por todos lados pregúntenle a Hugh Jackson que opinó de las cámaras con los Cleveland Browns quedó retratadísimo o sea en verdad quedó evidenciado como pocas veces he visto a alguien de la NFL por la forma en la que se dirigía a los jugadores veías el fracaso que fue su mandato como head coach de los Cleveland Browns y luego volvías a ver la cinta de Hard Knocks y te explicabas todo su falta de liderazgo su incapacidad para escuchar a sus coaches de tomar retroalimentación diciendo yo estoy aquí por una razón y era por nepotismo y no por capacidad en fin que Hard Knocks Cleveland 2018 fue toda una situación y que nos mostró quizás una ventana hacia los Cleveland Browns que la franquicia no hubiera querido que viéramos los equipos no tienen derecho a rechazar una petición de Hard Knocks para ser grabados hay reglas específicas para determinar qué equipos están en la terna para ser seleccionados pero yo tenía muy claro que los Oakland Raiders sí o sí iban a ser los seleccionados en esta campaña no se olvidaron de Hard Knocks el equipo de 2019 es con los Oakland Raiders damas y caballeros pues muchísimas gracias este fue un programa muy muy completo no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto Facebook, Twitter, Instagram el grupo de Facebook por supuesto en YouTube ya estaremos subiendo episodios próximamente suscríbanse ahí también presúmanos con sus contactos y ya lo saben lo único que les estamos pidiendo en esta semana es que entren a iTunes y nos dejen una excelente reseña para que más gente pueda conocer a 3 y fuera muchísimas gracias mi nombre es Rudy Jacinto la NFL no termina y nosotros tampoco 3 y fuera siempre nada nunca sea la onions con